300 historias del campo con las que más de 30.000 familias rurales de Colombia han transformado su vida. La Agencia de Desarrollo Rural está entregando la cofinanciación del proyecto número 300. Quedó en Cómbita. ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¡Asocríbete! Esta vez 39 familias serán las beneficiarios de una iniciativa por 163 millones de pesos que contempla fortalecimiento asociativo, acompañamiento técnico y entrega de maquinaria agrícola para explotar de mejor manera el suelo. Yo, por ejemplo, anteriormente trabajaba con bueyes, pintaba mis bueyes, que haraba, acompañaba mi tierra, sembraba mi semilla, toda una bortica en el proyecto nuevo que estamos en la cooperativa. Ya creo que vamos a ahorrar un poco de plata y ya no hay necesidad de trabajar con muchos obreros, nada, porque para eso nos dan la maquinaria. Igualmente, en su recorrido por Boyacá, la Presidente firmó un convenio con 13 municipios para llevar asistencia técnica a más de mil familias campesinas de esta zona del país y anunció la cofinanciación de tres nuevos proyectos integrales en el departamento. En la ADR trabajamos juntos por el campo, para hacer que las cosas pasen.